La patente la obtuvieron los investigadores de la Universidad de Medellín por el desarrollo de una técnica para la construcción de muros de contención que ahorra tiempo y dinero. Para utilizar los bloques tradicionales de mampostería de concreto, con un acero especial que tradicionalmente se había utilizado para puentes y obras de gran envergadura, que es un acero que se llama postensado, y con una técnica muy sencilla, logramos reducir tiempos y costos para hacer muros de contención hasta 3 metros de altura. Estos muros se pueden utilizar para evitar deslizamientos de tierra durante la construcción de cualquier tipo de vía y también en la construcción de edificios. La limitación que tiene es que no son para controlar, digamos, un deslizamiento o un problema que ya esté existente, pero para la construcción de una nueva carretera o para la construcción incluso de edificios donde hay que hacer sistemas de contención es perfectamente aplicable. Para los encargados del proyecto, obtener esta patente significó un importante paso en los procesos de investigación e innovación desarrollados en la universidad. Esa patente permitirá que muchas personas la puedan utilizar, empresas constructoras, obviamente a través de una negociación de esta patente, que ya lo definirá la universidad con sus socios, pero es bien importante porque es el sello que se le pone, el sello final que se le pone al proceso de innovación. La técnica está suficientemente probada en importantes obras de tres municipios de Antioquia y en el corregimiento de San Antonio de Prado.